Muy buenos días, permítanme saludar al Dr. Guido Zambrana, decano de nuestra facultad, al Dr. Javier Peñaranda, vicedecano, a la licenciada Irma Arce, directora de la carrera de Nutrición y Dietética, a la licenciada María Eugenia Mendoza, directora de la carrera de Enfermería, y desde luego también a la doctora Roxana de la Vega, exdecana de la Facultad de Medicina, a los colegas docentes, señores padres de familia y nuestros homenajeados en el día de hoy. Por la resolución 801 del 2016, del 1º de diciembre, se emite el siguiente artículo. Primero, reconocimiento público del desempeño académico de los tres mejores estudiantes por curso de cada carrera, mención, programa académico de la Facultad de Medicina, de la Infermería, Nutrición y Tecnología Médica, en base a su promedio de aprobación durante la gestión 2016. Artículo 2º. Autorizar al doctor Alex Gutiérrez, director interino de la Escuela de Auxiliares de Docencia, en coordinación con el decano y el vicedecano de la Facultad, realice los trámites correspondientes ante instancias pertinentes para llevar adelante lo mencionado en el artículo 1º de la presente resolución. Regístrese, comuníquese, archivese, doctor Javier Peñaranda Méndez, presidente ahí del Honorable Consejo Facultativo de esa fecha. Entonces, esta es una ocasión que la Facultad de Medicina se pone de gala porque quiere lucirse mostrando y haciendo un reconocimiento público de sus mejores estudiantes por su buen sentimiento académico durante la gestión 2016, en base a su promedio obtenido. Esta información ha sido brindada por el CARDEX de cada carrera y entonces se han emitido los certificados correspondientes. Quiero yo decir que esta es la quinta vez que estamos haciendo este reconocimiento y vemos que de alguna manera está incrementándose el mejor promedio de cada carrera, de cada curso. Todavía encontramos algunos cursos y en algunas materias, estoy diciendo algunos docentes también, donde no tienen una cultura de buena evaluación y confunden la evaluación con solamente examen y los resultados son bastante magros, perjudicando al buen rendimiento académico finalmente de nuestros estudiantes. Cada uno de los estudiantes hoy va a recibir un reconocimiento de manos de la autoridad de la carrera o de la facultad correspondiente además de una fotografía que nos hemos sacado la semana pasada y que es una cortesía de las autoridades y de quienes organizan este año. El programa y los chicos que se nos van, ahora profesionales, flamantes profesionales, van a llevarse como recuerdo este cuaderno que resulta único, es un cuaderno de la Escuela de Auxiliares de Docencia pidiéndoles por favor y con todo cariño que aquí vayan anotando sus pequeños y grandes logros que a partir de este momento tendrán en la vida. Muchísimas gracias. Entonces vamos a proceder a convocar a la carrera de medicina, primer año, Sergio Alán Villegas Ríos. promedio 76, Zayza Linet Rengel Guerra, promedio 76, Jenny Karen Cuarite, 72, Anaela Belén Todesa Pasa, segundo año, carrera de medicina, Luis Alberto Tancara Condori, ¿está presente? Fabricio García Tozico, ¿está presente? ¡Bravo! Juanesla, ¿está presente? Lizzy Vera Zocas, ¿está presente? Tercer año, Yaniseth Nira Guzmán Ramos, ¿está presente? Estefany Michelle Davila Ruiz, ¿está presente? Melanie Lisa Ayala, ¡Bravo! Cuarto año, Jessica Bueno, Andrea Demis Vargas, Douglas Martino Mauricio Mugisaca, Andrea Leonora Gamboa, ¿está presente? Gonzalo Gampano, María Andrea Agustillo, Álvaro Aro Uruña, Quinto curso, carrera de medicina, Ana Cristina Alarcón, Laura Santacruz Mercado, ahí está la hora, Cindy Eteria Saracia Choque, Anaí Tarifa Escobar, sexto curso, lo que ha sido el internado soltatorio, y aquí nuestros primeros profesionales de la mañana, Daisy Cintia Alanoca, Ángela Milenca Mendoza Sánchez, Andrea Milenca Mendoza Sánchez, Andrea Milenca Santander José, Un aplauso para los estudiantes de la carrera de medicina, un aplauso para los estudiantes de la carrera de medicina, la carrera de enfermería para que empeñe los diplomas. La directora de carrera también pide el abrazo de Camila y del vicerecano para las homenajeadas. En primer día, primer año, Noelia Ruth Montaño, Eliana Gispe Pari, Maribel Mollinedo Todes, segundo curso, Jessica Chipana Castillo, Jessica Chipana, Noemí Valesca Colque, ¿está? Cladis Cristina Paucara, Segundo año, Daniela Teresa Sucso, Tercer año, Janet Grisel Poma, Tercer año, Pamela Andrea Silva, Tercer año, Janet Cruz Escalante, Cuarto año, Vanessa Jimena Churqui Carrillo, ¿está presente? Marianela Rukipa Vargas, Cuarto año, Susana Yasmín Vega, Cuarto año, Cuarto año, Herminia Alarcón Chipana, Cuarto año, Eloisa Colquehuanca Vargas, Cuarto año, Karen Jeni Yanapa Calizaya, Ana Rosalía Choque Pacosillo, Quinto año, Quinto año, Quinto año, Yesenia Polet Loma Vargas, Yesenia Polet Loma Vargas, Aplausos, Aplausos, Ana Rosalía, María Isabel Monasterio, Ana Rosalía, Quinto año, Quinto año, Janet Elisa Santos, ¿no está? Bien, aplausos para la casera de intervía. Aplausos. Voz, Introduzamos ahora a la directora de la Thalera de Nutrición, a la licenciada Irma Arce. Convocamos a la universitaria Fabiola Calizaya Colque. ¿no están? Zuc Vanessa Guaypa Maita Karen Consuelo Zuni Según, primer año Katia Aguilar Quiso Comenzamos ahora con el segundo año María Monserrat López Postigo Segundo año Daniela Izamar Vega González Segundo año Mariel Yagurno Gómez Segundo año Nicole Alejandra Butrón Tercer curso Susana Rebeca Catari Tercer año Leticia Espino Mamani Está Leticia Andrea Denise Bustillo Zamos Cuarto año Cuarto año Cuarto año Angie Megan Valencia Vera Para concluir con misión Quinto año María René Isidro Averanga Quinto año Pablo Alejandro Pablo Alejandro Moscoso Andrea Cecilia Cárdenas Flores Quinto año Quinto año Sosa González Valero Sosa González Valero Bien Aplausos para los estudiantes Aplausos También del laboratorio También del laboratorio clínico Narciso Villanueva Mamani Mariela Araceli Vanessa Guille Cuentas Aplausos Araceli Vanessa Guille Cuentas Aplausos Araceli Vanessa Guille Cuentas Mención, Zadiología. Primer año, Lisbeth Irán Mamani. Salvador Aristima Manjera. Teresa Issepoma. Segundo año, Dosmeri Uchoque Chura. Segundo año, Juan Carlos Urino. Segundo año, Juan Pablo Santa Cruz. Tercer año, José Límber Queso. Pani Yanet Limachi. Ángela Verónica Acarapi. Carlos Eduardo Romero Sánchez. Su amante, Luis Julio López. Isaac Rodrigo Isberto Silvestre. Gracias. Gracias. Ahora con nuestros programas de terapia ocupacional y fonoaudiología. El primer año, Milenka Erika Arevalo. ¿Dónde estamos? ¿Milenka? Segundo año, Marisielo Chura Mendoza. ¡Bravo! Charo Américo Frontanilla Ábalo. Tercer año, Zulma Judith Zinga. Cuarto año, Melisa C. Cortés Aranda. ¿Está? ¿Melisa? Cuarto año, Maribel Javiola Paz. ¡Bienvenido! 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 Quinto año, nuevos profesionales en terapia ocupacional. ¡Bienvenido! Edwin René Blanco Llura. ¡Bienvenido! 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 Daniela Silvana Fernández Mendoza. Cecin Ester Notters again! ¡Bienvenido! Deccy Ester, Lucas Gómez. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Aplausos! 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 Segundo año, Amparo Céspedes Morales. ¡Aplausos! 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 Segundo año, Ana María de la Torre Guilávez. ¡Aplausos! 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 Segundo año, Stephanie Mayalimachi. ¡Aplausos! Decidio, Daniela Samantha Beltrán Samos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Valentina Ilocosa Quisada Carlos Donald Monde Juan Juan Mariana Andrea Montes Vania Giseth Bracamonte Jules Caterin Morales Jiménez Neiva Sandra Iñaco Cali Neiva 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 Chia Andrea Isaura Limachi Zambrano Caterin Ramos Quisada Aplausos 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 que son ustedes hoy sea replicado por cada uno de sus compañeros mis mejores deseos para cada uno de ustedes espero que lo que fue gestión 2016 se repita el 2017, 2018 y hasta que nos venga lo que comúnmente decimos el destino pero también deseo a todos ustedes haciendo una analogía a lo que decía el poema no se rindan nunca de ser los mejores muchísimas felicidades y todo lo mejor para ustedes como siguiente número tenemos canción a cargo de la universitaria Nadia Valle Montesinos de la Escuela de Accelerios de Docencia Muy buenos días voy a interpretar la canción de Nana Mouskouri que se llama Libertad cuando cantas yo canto con tu libertad cuando lloras también lloro tu pena cuando rezas yo rezo por tu libertad en la dicha o el llanto yo te amo recordar días sin luz de tu miseria mi paz olvido por un tiempo quien eras cuando cantas yo canto con tu libertad cuando tú estás ausente yo espero la canción de esperanza es tu nombre y tu voz y la historia nos lleva hacia tu eternidad libertad libertad como último número tenemos palabras de clausura a cargo del doctor Guido Zambrana Ávila decano de la facultad de medicina muy buenos días bienvenidos los familiares y amigos invitados que visitan esta casa para resaltar con su presencia de este simpático acto y estimo que se habrán dado cuenta que al premiarse este grupo selecto este grupo de líderes este grupo de exitosos porque así son y lo van a hacer en el tiempo se van a dar cuenta que la mayoría son mujeres en mis tiempos en mi facultad en mi carrera estamos hablando también de unas decenas de años no pasaban no pasaban de 5 o 10 las mujeres de mi curso de 100 ahora ya cada vez es más difícil encontrar varones en la propia carrera no, no llega a eso pero ya son mayoría sustanciales las mujeres pero lo otro notable y es cierto también también es que el rendimiento de las mujeres es más alto por eso es que hay más mujeres premiadas en esta oportunidad aunque ciertamente también algunos no han podido llegar porque están pasando clases no les han dado permiso en sus notaciones pero bueno aquí están las que merecidamente las personas que merecidamente han sido reconocidas y reconocidas hoy por haberse destacado como los mejores mi abuelita decía hasta en el cielo hay jerarquías y eso es cierto ustedes alcanzan ya un nivel que les diferencia en el buen sentido de los otros compañeros y ese punto no hay que soltar están diseñados para ser los que conduzcan la salud de nuestro país los que van a determinar que mejoren las condiciones de salud de nuestro país y por eso también están presentes los que me acompañan a la mesa la directora de la carrera de tecnología médica y en la carrera de tecnología médica están un gran proyecto de concluir ya no es concluir concluir el edificio que pueden ver ahí atrás y que además en el último piso va a tener un salón de convenciones donde van a poder estar 500 400 400 personas en excelentes condiciones y esa tarea de hacer el edificio les deseamos que sea lo más concreto posible lo más pronto la directora de nutrición la nutrición tiene una tradición de gran desarrollo de la facultad son poquitas pero muy exitosas se autolimitan no quieren que hayan muchas quieren que hayan buenas y también les deseamos que los proyectos que tienen el mes y ellos que forman para la carrera sean el mayor de los éxitos el señor vicedecano que es el compañero de trabajo cercano de cada día el hermano del trabajo con el que estamos generando una serie de proyectos entre ellos algo que van a disfrutar muchos de ustedes y ojalá todos los que están premiados hoy disfrutar desde el hospital universitario de la facultad ese hospital que van a reconstruirse en Cotacota y que van a ser el hospital estrella del país y ahí se van a terminar de formar algunos van a volver a formarse para especialistas y esa es una cosa también que se brinda a los estudiantes es un hospital que va a atender a toda la población de La Paz y otros proyectos como vicedecano estamos llevando adelante porque queremos dar las mejores condiciones a nuestros estudiantes de la misma manera está licenciada María Eugenia que es la directora de la carrera de enfermería otra carrera que siempre yo lo he repetido que para sus profesionales tienen las mejores perspectivas en el mundo la enfermera que quisiera irse mañana escogiendo países en el mundo se podría ir en el bar que las recibe en extraordinarias condiciones creemos que hay que pensar incluso en enfermeras de exportación porque se forman muy bien la casera también está empeñada desde su propio edificio un hermoso proyecto en Cotacota que va a estar pegado al hospital ahora también se animen los de noticia a tener un lugar en Cotacota junto al hospital y además de crear condiciones académicas estamos mejorando sus programas mejorando sus currículos y eso es el cariño para que todo funcione mejor para usted para los estudiantes y el actor ya es un emblema de nuestra facultad de nuestra universidad nuestro amigo compañero Alex Gutiérrez que efectivamente debe reconocerse que es el promotor de este tipo de actividades no sólo en la formación de los auxiliares de docencia sino también en la formación integral de los estudiantes que forman parte de esa formación integral de esa actitud además institucional de conocimiento de conocimiento social de conocimiento institucional reitero a los mejores estudiantes él es el actor y pues merece nuestro reconocimiento y la historia lo va a ubicar siempre como el mejor reconocimiento y entonces un aplauso para él el presidente de la universidad y en buena parte entonces es el actor principal de este evento y naturalmente quienes han sido premiados merecidamente reconocidamente y como un estímulo para que continúen así pronto ya van a recibir sus títulos los egresados van a pasar a ser profesionales y gradualmente todos según vayan avanzando sus cursos y también debo señalarles que ustedes forman parte de un grupo de personas que va a encontrar mejores oportunidades profesionales inevitablemente se están produciendo cambios en el país van a haber muchos hospitales va a tener que hacerse por fuerza de la historia el seguro universal para todos los bolivianos y eso va a exigir va a demandar de profesionales de la salud masivamente de especialistas en grandes cantidades y eso va a ocurrir de manera que ustedes están formándose y saliendo alumnos en condiciones de gran oportunidad de la historia de la historia